Bienvenidos equipo al día número uno de entrenamiento funcional. Vamos a hacer seis ejercicios, seis vueltas de 60 segundos cada uno, ¿vale? Una pequeña pausa de 10 segundos entre 20 máximo. Vamos a hacer todos los ejercicios en circuito. El primer ejercicio va a ser lagartija. Lagartija normal lo pueden hacer con las rodillas en el piso, 60 segundos, o lo pueden hacer completo, ¿vale? Pasamos al ejercicio número dos. Vamos a hacer sentadilla con toque de punta. Sentadilla, toque, sentadilla, toque. Tercer ejercicio vamos a hacer una plancha dinámica moviendo pies hacia afuera y hacia adentro. Vamos a ponernos en posición de plancha y vamos a hacer pies hacia afuera y hacia adentro. Siguiente ejercicio vamos a hacer toque de talones con salto. Es, nos ponemos espalda bien rectita y vamos a hacer salto con toque de talones. 60 segundos. Siguiente ejercicio del circuito vamos a hacer una sentadilla con pulsos pequeños hacia enfrente. Sentadilla, pulso, sentadilla, pulso. Sentadilla, pulso. 60 segundos. Último ejercicio del set vamos a hacer jumping jacks. De esos seis ejercicios, seis vueltas de 60 segundos cada uno. Venga. En el momento 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 en el